Para encontrar los acordes novena con sexta en el teclado, pasa con mirar de primer momento lo referente a la distancia interválica. Es decir, entonces, esos grados que se requieren para caracterizar este acorde, para entregarle su nombre y también para entregar su sonoridad. Se requieren como tal los grados 1, 3, 5, 6, 7 y 9. Inmediatamente que nombramos los grados, empezamos a entender de dónde viene o a qué se debe su nombre. Si miráramos este acorde, por ejemplo, el de do novena con sexta, a partir de la escala de do mayor, siempre empiezo desde este punto porque es más fácil entender la teoría. Empezamos a buscar los grados 1, 3, 5, 6, 7, pero entendemos que esa séptima es bemol o menor, por lo cual entonces a este grado 7 simplemente bajamos o le bajamos medio tono, por lo cual entonces aparece también con una B de bemol, entendiendo que vamos desde arriba hacia abajo, entendiendo entonces que bajamos medio tono y por ende también agregamos la novena. Al tener este acorde empezamos a desglosarlo y entendemos de primer momento que se llama novena porque tiene presencia de esa novena que es re y que es un acorde sexto porque tiene presencia en este caso de esta sexta que es la. Inmediatamente entonces empezamos a entender el acorde y empezamos a entender también el por qué de su nombre. Me gusta hablar siempre de la fórmula 0, 4, 7, 9, 10, 14 porque me ayuda a avanzar más rápido en el momento de no tener que buscar la escala como tal y extraer los grados 1, 3, 5, 6, 7 y 9, esa séptima bemol, sino que simplemente yo lo que hago es me paro en el acorde que voy a buscar en este caso do novena con sexta y cuento cuatro semitonos, inmediatamente que cuento cuatro semitonos encuentro la tercera, si cuento tres más encuentro la quinta y si cuento entonces para este caso dos más encuentro la sexta y si cuento uno más encuentro lo que es la séptima bemol y al contar cuatro más encuentro la novena, inmediatamente encuentro el mismo acorde con las mismas características, las mismas notas pero de una manera mucho más fácil que si fuera a buscar por ejemplo el acorde de re sostenido novena con sexta simplemente estoy aquí en cero uno, dos, tres, cuatro, encontré ya la tercera, en este caso entonces voy otros tres más, encontré la quinta, voy otros dos más, encontré la sexta, voy otro más, encontré la séptima bemol, voy cuatro más y encontré lo referente a la novena y así de fácil puede encontrar cualquier acorde